¡Suscríbete al canal! De renovarse, de mantenerlos al tanto de lo que está pasando hoy en día y principalmente en la actualidad de la mañana de hoy tenemos ahí los diputados de la coalición elaboraron una rendición alternativa para el artículo 207 de la rendición de cuentas que había molestado a los intendentes porque habilita al gobierno a desconectar de las partidas constitucionales. Asignadas a las intendencias los gastos en los que deba concurrir por el desalojo y la reubicación de asentamientos irregulares. Como había adelantado la diaria, la nueva redacción da marcha atrás en lo que refiere a las partidas del artículo 214 de la Constitución, pero abre la puerta a la posibilidad de entablar juicios contra los gobiernos departamentales. Si el Ejecutivo considera que incurrieron en una omisión en esta materia, el artículo sustitutivo modifica el artículo 69 de la ley de ordenamiento territorial 18.308 que regula la facultad de policía territorial de las intendencias. En el último inciso, el texto que ahora propone la coalición establece que la omisión de las intendencias departamentales en prevenir la ocupación de asentamientos irregulares los hará responsables solidarios de los costos que se generen al Poder Ejecutivo en el procedimiento de realojo y que este resarcimiento se deberá ejercitar por las vías administrativas y judiciales pertinentes pudiendo desarrollarse una instancia de conciliación en la Comisión Sectorial de Descentralización. Ahí tenemos con el tema de juicios a intendencias por omisión como policía territorial. Esa es la noticia que teníamos para compartir en la mañana de hoy con ustedes. Esa y otras más tenemos para compartir con ustedes, amigas y amigos. Ahí tenemos FIFA y su publicación de las estrellas de Uruguay en la Copa del Mundo. Mientras se dirime la polémica generada a partir del supuesto pedido de FIFA para quitar dos de las cuatro estrellas de la camiseta de Uruguay, el órgano rector del fútbol mundial pareció echar paños fríos este miércoles con una publicación en sus redes sociales Si bien la Asociación Uruguaya de Fútbol no recibió ninguna comunicación oficial respecto de este pedido, la marca que viste a la selección habría sido intimidada para quitar el recordatorio de la consagración en los Juegos Olímpicos 1924 y 1928. De la camiseta en este marco la FIFA difundió a través de su cuenta oficial una imagen en la que se observa varios referentes históricos de la selección uruguaya bajo el título Héroes de la Primera Nación en levantar la Copa del Mundo. En la fotografía se encuentran integrantes de la actual selección uruguaya como Luis Suárez o Diego Godín, pero también aparecen emblemas de la delegación que obtuvo el Mundial de 1930 en Montevideo y 1950 en Brasil. Eso sí, no hay ninguna alusión a la cantidad de títulos mundiales de Uruguay. Bueno, esta gran polémica que la comentábamos ayer, se había hecho el pedido desde FIFA para sacar dos estrellas de las cuatro del escudo de Uruguay. Aquí, bueno, se nota como dice en la noticia, han querido poner paños fríos. Yo estaba viendo en Instagram, que es una de las redes sociales que más uso, y bueno, que actualmente se está actualizando mucho con este tema, que bueno, sacaron esta noticia sobre las principales figuras desde el Mundial de lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos hasta los jugados fuera de los Juegos Olímpicos. Bueno, también en esos íconos se encuentra Diego Forlán, Lugano también, varios jugadores de la selección uruguaya, y bueno, actualmente varios de ellos se encuentran, como decía la noticia, Luis Suárez y Diego Godín. Vamos con más noticias en la mañana de hoy, pero antes les quiero comentar mis zapatos, en lo que tiene que ver con Mónaco Calzado, los detalles que tienen estas botas. Además de que son cuero, cuero uruguayo, tienen estos detalles aquí, miren lo que son, y aprecien lo que tiene que ver con el cierre, el taquito que la gente me pregunta mucho, ¿es incómodo, no es incómodo? No, es sumamente cómodo en este color, este marrón, tirando un poquito a caramelo, jugando un poco con los colores y combinando con el look de tienda Lug Modas. La verdad que siempre agradecida con la gente de Mónaco Calzados, porque tienen una gran variedad, bueno, en botas, y también en zapatos para hombres. Pueden aprovechar también los chicos para pasar para allí, en el principal Mónaco, y Mónaco Athletic, que tiene muchísimas marcas en lo que tiene que ver con los campeones, talles y colores. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos aquí en 3 a la mañana. ¡Gracias!